¡Suscríbete al canal! No se sabe aún si será uno o diez como en su reciente visita Lo cierto es que Luis Miguel regresa a Chile y lo hará nada menos que tomándose el Estadio Nacional El cantante confirmó a través de sus redes sociales el retorno a esta angosta faja de tierra programada nada menos que para marzo del 2024 Así el Sol de México se volverá a encontrar con su fanática de Chile el día 2 en una cita más que esperada Esos fueron varios los que se quedaron fuera del show pese a batir todos los récords de audiencia en el país sureño y por eso clamaban por una nueva visita De hecho en la publicación ya se anunció la preventa que comenzará el martes 12 de septiembre a las 13 horas y será exclusiva para clientes del Banco de Chile De esta forma Luis Miguel regresará con todo a Chile en marzo del 2024 incluso levantando la sospecha de que podría pasar por el Festival de Viña del Mar por la cercanía de la fecha de su vuelta con el evento Viña Marino Así que si este video te ha gustado no te olvides suscribirte, compartirlo y regalarme un inmenso lección hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!